Fuerza Música Fuerza Música 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 Vamos envasando las frutas del valle Porque queremos que la minera no lo contamine Para poder tener esta frutas Que siempre hemos tenido una fruta buena, sana Para que nos ayude a no apascar Hasta donde vio el sol la claridad Mil se reparten las vidas en rumbo sincierto Mira los ojos abiertos todo el ayer En tu sangre encontrarás la claridad Este progreso es un cuento de pocos sujetos Aunque tú quieras callarme voy a cantar Voz austral de tu canto americana Piedra y sal, pies descalzos a la montaña El agua explica que ella es vida Y que oro no comemos El agua explica que ella es vida Y que cobre no comemos Fue Yesna Probosti quien firmó En el año 2000-2001 Que ella trabajaba en la Corema Entonces quiero denunciarla Que como una ministra llegó a ser ministra Yo creo porque es obediente Entonces se compró digamos el puesto Esas son las cosas que explican Por qué Barri se le han autorizado Todas las cosas que se han autorizado Hasta la fecha Es decir, los hombres de Barri Están en el gobierno de la Presidente Bachelet Barri, quiero denunciar también Que corrompe, corrompe a las personas Corrompe a los pueblos Corrompe a los gobiernos Y no debería existir Porque nosotros no nos opusimos a la minera Porque sí, nos opusimos Porque al leer el estudio del pacto ambiental Nos dimos cuenta que estaba totalmente mal hecho Mal hecho desde el punto de vista Respetuoso del medio ambiente Porque si fuera un respetuoso Le aumentan los costos Y como ya lo decía el fiscal Por el solo hecho de cobrarle el agua Se iría Entonces su sistema es Disminución de costo Aumento de la ganancia Y el medio ambiente no me acuerdo Ese es Barri Entonces como pequeño agricultor Junto con mis vecinos Nos hemos opuesto siempre a esto Porque va en atentado directo A las fuentes de ingresos del valle Que ha sido centenariamente agrícola Se construye un túnel Que conecta Chile y Argentina Que después En los dos estudios de impacto ambiental Del año 2000 Y del año 2004 Aparece lo fresco Diciendo que lo van a recién evaluar Lo presentan a evaluación ambiental Ellos mismos reconocen Que el año 98 Ese túnel ya está construido Y ya están transitando Entre Chile y Argentina Y sin embargo Luego Como parte de toda esta farsa La misma autoridad ambiental Aprueba ese estudio de impacto ambiental Y le acepta De que ellos No han construido el cúnel Sabiendo que lo han construido Y incluso Toman medidas de mitigación Y medidas ambientales Para lo que va a ser A futuro la construcción Hay que ser La barra y le dará la plata Al Estado chileno Se deposita en una cuenta especial Abierta en el Banco del Estado Que queda bajo la administración Del Ministerio de Minería Y desde ahí El Estado chileno Va a pagar La aduana Construir la aduana Construir el retén de carabineros Construir el saque Y pagarle a todos Funcionarios del gobierno chileno Es decir El Mopgate En 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 Pascualama Las autoridades Mi padre Es cómplice En vender el Valle de Huasco Y es un pedazo De todos ustedes Porque ellos son chilenos Ustedes son chilenos Y lo que pasa en Huasco En Itata En Valdivia O en los proyectos Hidroeléctricos del Sur Nos completa a todos Por allá por el año Entre el 93 Y el 97 Fallecieron 14 personas 14 personas Fallecieron en las labores de De sondaje Y elaboración de camino Y construcción de plataformas Para hacer los sondajes 14 personas 14 muertos Imaginan ustedes Cuando usted en operaciones Amina ¿Cuántas personas murieron ahí? En una de estas Cantidades de personas Que fallecieron Que eran 14 Falleció El hijo de la señora Santander Falleció este joven En un volcamiento En un asiento Casi cinematográfico Murieron 4 personas Uno se salvó Que fue el conductor Ellos manejaron La situación A su antopo En la mina No le avisaron A carabineros No avisaron Al hospital No le avisaron A nadie Nadie supo Que esas personas murieron Sino que supieron En la tarde Y esto sucedió Temprano en la mañana En el cambio de turno Que fue a las 8 Pasó esto Pasó un día Que es el tiempo Digamos que es El recorrido Que los caballeros Los trajeron No estaba llenada Le hicieron las 12 Se lo entregaron A la señora Y en esos trámites La gente de la Vale Manejó a la señora Su condición moral Era muy mala En ese momento La llevaron A la oficina Poco menos Que el secreto De los demás familiares Y le pagaron Un millón de pesos Por un hombre Jóven Sán De mil millones Consideren que El Guasco También es de ustedes Y De ser partícipes De toda nuestra defensa Y Quiero decir Andar a conocer Esto para Para el bien No solo Del Valle del Guasco Sino de todo Un país Sino de todo Chile Reclama No más malaba Chile Reclama Te invitamos A la secta Marcha por la vida Y el agua Este sábado 13 de junio A las 11 de la mañana En Puente Talca En Vallenar Por casi 10 años Las comunidades Hemos detenido Pascualama Con creatividad Y convicción Por casi 10 años Hemos demostrado Que no importa Lo que el gobierno La empresa O el poder del dinero Diga Si la comunidad organizada Defiende la vida vital Que baja De los glaciares milenarios Porque sabemos Que la gran minería No crea empleo Sino que destruye Fuerzas laborales En Chile País minero Menos del 1% Del trabajo Lo dan las mineras Consumen el 30% Consumen el 30% De la energía Que Chile produce Para llevarse En solo un año Dos tercios Del presupuesto nacional Porque nos están robando Nos están mintiendo Nos están matando Decimos una vez más Agua limpia Vida sana No A Pascualama No 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 A las 11 de la mañana En el Puente Talca Vallenar